Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a otro vídeo por aquí, mi nombre es Romy de RomyPlays y aquí estamos en Last Day on Earth, que ya tengo sed y acabo de empezar porque acabo de empezar es que vamos a ver, vamos a dar un poquito de comida y un poquito de agua vale, estamos en casa y si vieron el último vídeo de Monkey D. Clouds sabrán que la gente que nos estaba esperando allí pues no es buena precisamente, no voy a hacer spoiler ahí lo dejo vale, he estado pensando en lo que entraba en el juego, he estado pensando en qué hacer para ir directamente y ahorrarnos tanta mierda, así que ¿qué vamos a hacer gente? pues vamos a llevarnos la escopeta y nos vamos al botel, sí, sí, sí ¿por qué? pues porque sí, punto eh, sí a ver, sí yo también uso como arma vale y nos llevamos esto por si acaso nunca se sabe esta vale, bien perfecto llevamos lo justo lo justito esto no lo llevamos y a ver ah, vale porque la hecha la tenemos jodida puede ser vale, pues entonces bien tenemos zanahoria guay estoy pensando estoy pensando vale me gusta mucho el hacha o el cuchillo lo que sea ah, y vamos aquí vamos a nuestro pedazo de truco porque es un truco no me digan que no truco que hoy al parecer no tenemos no sabemos por qué ah espérate vamos a cogerla llega hasta la pared del sector 7 mata 20 zombies en munckel alfa mata 10 zombies en torres de piedra de caliza wow a ver, el último está bien no es tan difícil pero yo claro ahora lo entiendo es que vale son cosas que hay que hacer vale no lo sabía fíjense, no tenía ni idea pensé que era cosa que te regalaban porque sí o sea, yo puse lo del truco porque pensé que era un truco bueno pero no sabía al final que era un truco de verdad increíble todos los días aprendo una cosa nueva vámonos chicos nos vemos al querido motel infernal del que nunca salimos con vida y hoy intentaremos salir con mucha vida bueno con la que tengamos y con muchas cosas porque bueno vamos a recapitular vale tenemos una moto y una mesa de algo carpintero no ala, 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 ala que en una hora vienen los zombies chicos hay que hacerlo todo en tanto de una hora obviamente no pero wow venga nos vamos al motel bueno lo que estaba explicando total que no faltan piezas vale entonces pues lo dicho que necesitamos volver porque hay que o sea, se resetea vale el motel o sea, hay que volver coger más piezas seguir montando porque tenemos que conseguir montar lo que tenemos en casa digo yo que avanzaremos de alguna forma no, vamos es mi suposición así que venga nos vamos chicos uy uy por aquí hay un zombie al que vamos a atacar desprevenido vale ya saben que desprevenido le quitamos un huevo de vida yo no tenía ni idea la verdad bien esto lo podemos tirar y esto lo cogemos pilas no sé lo que queremos pero vale nos queda muy poco de de hacha vale venimos por aquí cogí la madera y eso pero ¿saben qué? que como no quiero estar llenando la maleta de cosas que no que puedo conseguir en otro momento ala me ha visto me ha olido no tengo ni idea ven por ejemplo este nos da cuerda que no hace falta claro que sí si cogería vallas no sé no sé no matamos a todos los zombies conseguimos un huevo de experiencia ah que se me rompió el arma coño no me había dado cuenta joder vale bueno vamos a seguir usando esa no quita mucho ya ven pero ¿qué hacen? bueno joder es que el cuchillo quitaba un huevo para empezar no tan mierda como este pero vale vale vamos a comer y vamos a ponernos la pistola aquí porque sí ay coño no sé que tengo que poner por aquí pero se me olvida de momento yo tiraría con la lanza bien bien tenemos una rueda no puede venir de lujo arrasamos hasta que podamos porque claro no podemos llevarnos todo pero bueno ala otro pollo qué suerte estamos teniendo vale no recuerdo si por aquí a ver vale todo está dentro aquí no había nada ningún loot eso dentro joder qué susto claro que ustedes no lo pueden oír pero imagínense yo creo si lo puedo oír pues un poco desesperante a ver por aquí aquí no había vale nos hemos pasado al exterior vale chicos bueno chicos nos quedan dos huecos dos huecos de mierda pero no pasa nada vale no pasa nada porque vamos a darlo todo claro que sí no me ha servido de nada pero no pasa nada no me digas cuerda claro vale ahí hay dos que joder rápido este tío no hay forma el tío pues nada vamos a intentar con esteril sigilosos nada no hay forma me diré más más menos no tengo ni idea pero que nos da para el pelo nos da bastante diría yo wow vale esto no lo bebemos y lo cogemos todo mejor el zumo este pues nos ayuda para algo pero claro de momento de momento creo que aquí ya no hay nada más y no hay dentro vale no si vamos de frente no es sigiloso chicos imposible ir sigiloso de frente vale y vamos a ver que hay aquí vale hola qué puto susto es que como no lo oí joder vale nos vemos esto eh ah no me estoy meando ahí mismo hace pis en serio será cochina ala claro que sí abono total vale jo es que me quiero llevar eso tío es que a ver si me quisiera quitar algo de encima pues mira sinceramente me va a comer esto me llevo el botiquín es que lo quiero todo lo quiero todo no sé si dejar aquí el paquete de cigarros total tengo que volver y me llevo esto esto es imprescindible vale chicos les resumo vale nos queda a ver como decir por aquí nos queda el gordo y después hay otra puerta que nos quedan tres que eso tenemos que ir con la pistola vale después a ver por aquí no voy a ir por fuera para explicarlo vale aquí está la llorona también tenemos que ir con el arma y luego tenemos una puerta que hay otro zombie tenemos que talar otra zona y que nos llevará a otro zombie ahí está todo el loot vale así nos pasaremos en el motel pero obviamente vamos a volver porque lo tenemos lleno todo no podemos quedarnos aquí uy espérate no estoy segura si esto lo abrí sí sí vale pensé que me había dejado atrás espero no haberme dejado nada porque soy reincidente en este motel como de 20 millones de veces y todavía se me siguen olvidando cosas ojo el dato vamos a ver quién será será pues no gracias pero no wow en una hora tíos quita 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 vamos a dejar las cosas y vamos a arreglar la puerta la puerta no era una pared yo qué sé tío si se van a meter porque no nos quitan las cosas que menos que menos que eso vamos a entrar necesitamos otra caja porque ya no nos caben las cosas madre mía madre mía la de cosas que tenemos por cierto muchas gracias a la gente que se está pasando que está apoyando estos vídeos que apoya a sí mismo al canal que pregunta cosas que también me sigue por las redes sociales de verdad muchísimas gracias porque sin ustedes en realidad esto no sería posible en serio vale empezamos a dejar cosas aquí todo es comida bueno todo todo no aquí tenemos esto el pollito no podemos ponerlo junto no no voy a dejarlo ahí de momento es que se dan cuenta es que se dan cuenta de que tenemos todo petado pero petado petado o sea es que no nos cae más cosas que va voy a tener que hacer otro jesús bueno esto lo podemos poner aquí esto lo ponemos aquí esto aquí y esto aquí vale aquí ni miro porque tiene que estar lleno es que está llenísimo bueno esto lo voy a poner aquí nada nadita nadita vale no pasa nada no venimos aquí vale estoy pensando estoy pensando que a ver aquí tiene que haber empezado por uno y terminarlo sinceramente vale porque ahora tengo que seguir no es que aquí no está así vamos a completar alguno no digo yo porque es más fácil no sé que tiene tres vamos a hacer aquí van las pilas nada que hay vale bueno pues entonces ya necesitamos hacer otro cofre porque es imposible vamos a coger esto y madera creo si no recuerdo más que era así vamos a crear dos y los vamos a poner no aquí no obviamente vamos a poner uno aquí bueno vamos a ponerlo de momento porque claro esto lo quiero guardar yo la planta también para que la quiera y esto lo vamos a dar la vuelta y lo ponemos aquí y este le damos la vuelta y lo ponemos aquí vale ahora vamos aquí vamos a dejar estos muebles que en realidad yo creo que los puedo tirar o algo no sé vamos a dejar las ruedas vamos a poner aquí en plan material de eso pero la rueda yo supongo que será para fabricar pero no sabemos muy bien vale sí yo me me imaginé vale aquí vamos a dejar me vamos a poner esto a repartirlo bien esto también vamos a repartirlo porque a ver nos puede hacer falta y no porque de momento nos interesa terminar eso pero claro es que no sé a ver déjame dejarlo aquí mejor sí es que no lo quiero dar todo vale ya había dicho que allí vale allí vamos a poner también los perritos aquí dejamos material para hacer cosas esto por ejemplo lo vamos a dejar en el otro esto también que no sé para qué sirve esto todo tiene que ser materiales vale esto es un material esto no sé esto sí vale aquí materiales que haya pues todo pero claro ya estamos con lo mismo o sea no nos cabe nada el sillón también lo llevamos vale esto también lo llevamos esto lo quiero compartir un poco claro porque es que tengo un poco de todo todo en el otro entre armas y armas porque otra cosa es difícil porque si no tienes más de una cosa tienes más de otra vale aquí vamos a dejar esto y vamos a dejar el pollo y nos llevamos la cámara al otro lado y la cuerda lo dejamos aquí así en teoría también me tendría que llevar la madera la madera romina se vas a hablar la madera vale vamos a dejar esto aquí esto aquí esto aquí los perdón ya se llena es que se llena se llena todo tío wow vale lo tenemos otro aquí pero espérate espérate que no sé que estoy haciendo vale materiales vamos a diferenciar mira no es que al final todo es para construir si se dan cuenta todo es para construir vale nos llevamos las armas las vamos a poner al otro lado esto no es un arma no se está dando cuenta aquí dejamos las armas vale está un poquito más organizada digamos este era el que necesitaba sí completado ya podemos ponerlo allí ya se está aquí el material sí vale como vamos 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 a comer un poco y a ver un poco de agua vale dejamos aquí la botella de agua para que siga llenando y nos largamos de nuevo al motel chicos ay suerte porque ahora puede pasar de todo tenemos sí tenemos está pensando a ver si tenemos porque son 24 24 48 hoy va a ser motel a full intentar pasárnoslo ay mierda espera 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 es que me acabo de acordar a ver espérate perdona 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 me voy a llevar la chuela porque hay que romper una pared sí no hay una chuela mentira me la tengo que fabricar si no tengo es verdad menos mal que me acabo de acordar gracias al vídeo de monkey the cloud claro que al verlo me acordé porque claro yo esa parte no me la pasé nunca es que es increíble este tío va más 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 adelante que yo si supiera hablar será la hostia a ver madera y piedra necesitamos necesitamos una chuela vale molaría pero no es el caso no llevamos una chuela ahora sí ya hemos preparado preparados para perder no ay dios mío eso sí lo primero que hay que hacer yo creo que es quitárselo gordo de encima sí por lo demás yo creo que será fácil no sé no sé es que si no fuera porque tengo justo la energía para ir y volver o sea no porque no me pienso quedar en el motel y no sé cuánto tiempo está el comerciante a ver no sé ni dónde está se está tomando por culo ni idea vamos a intentar organizarnos por favor de verdad o sea que hoy hoy sea titulazo vale no capitulazo sino titulazo que ponga nos hemos pasado el puto motel sin el puto porque a veces suena nada en el vídeo pero pero vamos que tío vamos a cambiar la alarma vamos a ver chicos vamos con un poquito de miedo vale ah no perdón antes que nada ah no no sí 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 estaba pensando que ah no perdón ahora me vienen tres juntos ojo vamos a ver si nos dan la bala porque si no la habíamos clara y dale a otro que que va a estallar vale chicos lo hemos hecho wow nunca lo creí claridad que hacemos aquí tenemos primero la llorana chicos cierto que sí que mejor hijo de puta guau me está quedando sin balas no he podido ni hablar de verdad no he podido ni hablar de la nerviosa que estaba me estoy quedando sin balas chicos así que vamos a cambiar de planes o no nos enfrentamos al monstruo del lago porque no se dan cuenta pero hemos gastado medio media arma en el lama y el otro tiene dos en cuenta o sea que imagínense wow 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 que hacemos ahora es que no sé no sé no sé no ahí no vamos a entrar porque no me acordaba ahí hay otro acuerdo es que no me acuerdo es que no me acuerdo creo que ahí se rompe con no sé sinceramente no tengo ni idea vamos a usar uno y nos colamos del todo ah 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 que susto joder hijo de puta sabía que una parece rompía pero no sabía cuál sabía que una se rompía pero no me acordaba cuál era no sé si hay otro ahí eran dos ni tiempo me dio ni tiempo me dio ay chicos que no tenemos tantas balas que se nos va a romper todo no 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 me gusta nada no no me está gustando nada porque no porque aquí vamos a tener que hablar mañana aquí hoy no no lo pasamos chas todo lo que me ha mandado tío chicos es que nos están dando un montón de cosas yo aquí no me quiero quedar no sé ustedes pero yo no yo no vamos a investigarlo todo por su acaso tiene nada más eso me voy a trabajar joder vale gente nos queda esta de aquí y estas dos de aquí ¿qué hacemos? es que no me quedan balas para matarlo seguramente no sé no sé nos arriesgamos venga nos vamos a arriesgar porque podemos perdón dios mío no saben el miedo que estoy pasando más lenta alarma no podía ser ¿verdad? no estoy a punto de que se me rompa miedito miedito voy es que eso se va a romper se va a romper y yo me voy a morir ¿qué dices? nos vamos yo me iría porque de hecho el arma se me va a romper seguramente justo cuando vaya con ellos es que no me atrevo chicos no me atrevo qué bar es que mirad sí traer la chuela y tal pero es que no no me van a dar ningún arma buena estoy siendo gilipollas voy a volver a casa y traerme el otro arma en serio Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío que solo tenemos para volver solo tenemos para volver increíble que no ¿dónde estaba el comerciante? ¿gente? a ver que el comerciante a veces te suele dar cosas guapas pero no sé no está no sé ni idea venga vamos vamos a casa vamos a casa que podemos decir que hemos salido vivos sin morir aún nos quedan dos puertas todavía nos quedan dos puertas gente y yo creo que son las más difíciles ocho fue a los que han dieciséis es que no vamos a hacer dieciséis ni de coña vamos por mucho que ahora estemos aquí una hora no vamos a hacer dieciséis ni de broma y yo que tenía la esperanza de que en este vídeo pasara el puto motel que va a ver que hemos hecho mucho ojo yo diría que bastante pero bueno no los sufi vale no porque es así esto bien ya solo nos quedan cinco que bien y ahora vamos para acá a ver que tiramos aquí lleno bueno esto lo voy a poner aquí esto lo voy a poner aquí las cuerditas aquí aquí nada más aquí tenemos un pendrive tenemos otra caja aquí tenemos otro de esto y aquí tenemos más lata y esto no tenemos comida vale aquí vamos a poner esto como un arma no es un arma vale pero bueno hay gente de verdad hay gente este este está 18 de año y este 30 y me llevaría esta full no ahora porque saben que ya estamos jodidos pero pero iría mañana o sea no mañana solamente lo haré hoy pero para el capítulo de mañana voy a full así que primero que nada necesitamos madera porque tenemos que construir aquí una puerta una puerta joder con la puerta ah perdón una pared a ver esto vale porque solamente vendrán los zombies y no nos hacen ni puta gracia la verdad a ver dejadme mirar un momentito que me piden aquí para fundir vale vale queremos lingotes para algo era si no me equivoco había algo aquí interesante bueno todo la mesa esta por ejemplo nos pide 10 lingotes vale después el soporte para pieles 5 y 5 vale las achuelas los picos de hierro y tal solamente nos piden lo mismo no sé bueno esto nos pide otra cosa de esto si podemos hacer la antorcha pero no nos hace falta esto vale 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 bueno pues de momento aquí si yo no recuerdo mal tenemos 9 vamos a dividirla bueno no me deja vamos a ver cuánto nos da vale por dejar haciendo un poquito 4 nos da 1 joder que robo vale si Romina si no pones madera va a ser difícil si no pones el combustible complicado pero bueno allá tú pero un puto lingote todo lo necesitamos bueno pues aquí al lado de la fogata tan bonita esta despedimos el vídeo gente espero que les haya gustado que le den un like enorme que sigan la serie a fondo porque bueno ya han visto que ya solo nos quedan dos puertas y terminamos el dichoso motel que vamos muy bien armados iríamos mejor con una pistola o algo pero bueno no pasa nada a lo mejor encontremos una nunca se sabe aún nos queda el motín del motel es aleatorio así que no sabemos no olviden pasarse por el canal de Monkey D. Cloud porque también es aleatorio en el suyo y no vean lo que le han dado en serio y que no olviden suscribirse para no perderse en ningún vídeo así que chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!